El Ford Ranger es un pickup que está disponible con tres tipos de carrocerías, todas ellas con la misma distancia entre ejes, cabina sencilla, una fila de asientos, super cab con dos filas de asientos, la trasera con transportines y doble cabina, dos filas de asientos convencionales. La longitud total de las dos últimas es la misma, 5,36 metros, por lo que la capacidad de la caja, 1,85 y 1,55 metros de longitud respectivamente, es mayor cuanto menor es el habitáculo. La Ranger con cabina sencilla mide 5,28 metros y su caja es la de mayor longitud con 2,32 metros. En España se comercializa con dos motores diésel, uno de 4 cilindros y 160 caballos y otro de 5 cilindros con 200 caballos. Ambos motores pueden pedirse con cambio manual y automático. La versión más asequible cuesta 29.662 euros y la más cara 43.726. La capacidad de carga del Ford Ranger es de 1.328 kilos y puede remolcar hasta 3.500 kilos. El Ranger está disponible en España con tracción total conectable manualmente. Este es un sistema que carece de diferencial central, por lo que no se puede circular en tracción total sobre superficies con buena adherencia en las que hay que circular en modo 4x2. Girando un mando selector y sin necesidad de detener el coche, si se circula a menos de 120 km hora, se pasa del modo 4x2 al modo 4x4. Es un sistema similar al de otros modelos. La reductora se activa girando a ese mismo mando. Adicionalmente es posible contar con un bloqueo de diferencial trasero. Este elemento forma parte del denominado paquete off-road. Su desempeño fuera del asfalto es satisfactorio. Tiene una altura libre de 23 cm, una capacidad de vadeo de 800 mm y unos buenos ángulos de ataque y de salida. La Ford Ranger se presenta en cuatro niveles de equipamiento. XL, XLT, Limited y WheelTrack. Se parece a un turismo, en tanto que puede equiparse con sistemas de ayuda a la conducción como el programador de velocidad activo, la alerta por cambio involuntario de carril, lectura de señales de tráfico y el cambio automático de luces cortas a largas. El salpicadero, el volante, las molduras decorativas y la tapicería son nuevas. También cambia la instrumentación a la que se han incorporado dos pantallas multifunción, reemplazando los indicadores de aguja, que queda únicamente para el velocímetro. También ahora hay una nueva pantalla multimedia de 8 pulgadas, notablemente mayor que la del Ranger 2012, desde la que se maneja en el sistema multimedia, el navegador y el climatizador y que responde también a órdenes de voz. Para la zona de carga existen varias opciones, como protecciones para no dañar la caja, diversos sistemas de cerramiento fijos de persiana y de lona y unas barras cromadas. Además, la zona de carga está iluminada y dispone de una toma de corriente de 12 voltios en el lateral izquierdo.